Hay un tremendo guaguancó en el solar Hay un tremendo guaguancó en el solar En donde me voy yo Que me llama y yo quisiera que mi negrita Me dejara tan si quiere echarle un pie Un pie en el bembe Y aunque no quiera, ay mi mulata No me pierdo, no señor ese bembe Que va, que va Óiganlo bien Óyelo como dice Hay un tremendo guaguancó en el solar Oye, hay un tremendo guaguancó en el solar En donde vivo yo Que me llama y yo quisiera que mi negrita Me dejara tan si quiere echarle un pie Un pie en el bembe Y aunque no quiera, ay mi mulata No me pierdo, no señor ese bembe Que va, que va Óiganlo bien Eh, aunque mi negra no quiera Voy a echar un pie Oye, mira, yo voy a echar un pie hasta afuera Voy a echar un pie Que si mi negra no me quiere que se muera Voy a echar un pie Mami, conmigo ya no hay que pueda Voy a echar un pie Oye, mira, mira, mi negra no me quiere que se muera Oye, mira, la rumba, la rumba se ha puesto buena Oye, mira, conmigo, conmigo no hay que pueda Oye, mira, mi negra no me quiere que se muera ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga!